Equipo, nuevo vídeo en Youtube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de Roba 2 Super Sonic Vision sin perder ni una partida Hemos terminado de jugar las placements, vais a ver al final del vídeo que rango nos ponen Que no me esperaba tan alto, así que bueno, yo creo que diciendo eso he hecho un poco de spoiler de que obviamente no he perdido ninguna partida También mencionaros que son las 11 y cuarto, bueno 11 de la noche y voy con pijama, sí, otra vez, no me escondo Y también añadir que no he estado muy activo pues porque estoy enfermo, tengo un virus de mierda, no es el COVID, pero ya estoy mucho mejor Y dentro de poco estaré aún mejor y ahí voy a empezar a grabar cosas en plan desafíos y eso, cuando esté al 100% Así que dadle like al vídeo, espero que os guste el episodio y nos vemos Bueno, contra gente de Play, he estado viendo en los comentarios que muchos de vosotros me pedís rankets completas Lo tendré en cuenta, pero yo creo que lo más adecuado es hacer al menos este vídeo mejores momentos, por así decirlo Ya que son placements y es un poco aburrido, digamos No aburrido, sino que es un poco abuso, ¿no? Pero bueno, también me habéis comentado que dijera que empezamos Bueno, empezamos un ranked, 5 partidas jugadas, 5 ganadas Y bueno, deberíamos empezar ganando Hasta luego Y la idea del vídeo es terminar las 5 placements que quedan También comentaros que el motivo por el cual no subo casi vídeos en Youtube Es porque he pillado un virus de estos malos malos que no es COVID Y pues estoy en la puta mierda, estoy cansado con fiebre y todo Pero bueno, voy mejorando, estoy mucho mejor ahora Y deciros también que voy a intentar, pues eso Estas primeras voy a subir mejores momentos, al menos este vídeo Más adelante, depende de los rangos que ganemos por partida Pues voy a subir 2, 3 Yo creo que máximo 3 partidas por vídeo Porque yo creo que sea una serie larga He leído un comentario en Youtube Que ponía que terminase la serie igualmente Pese a perder, pero para ver a ver el que tú pegabas O hacerlo con vidas o algo así Eso es buena idea, la verdad Coño, anda que han aguantado, tú Pero si ya... Si ya un minuto y todo cero Pobre chaval, tú Muy bueno Entonces, seguramente terminaré la serie Es decir, si hubiera Super Sonic Vision Pese a que quizás pierda Entonces ahí haremos algún castigo o alguna cosilla También tengo pensado hacer muchos desafíos Yo que sé, marcando solo con esto O ganando solo sin burso o algo así Para ello usaré la cuenta de MMR Chavin seguramente Que lo comenté en el vídeo anterior De la serie, digo Que eso, al fin y al cabo, son 1137 puntos Ahora mismo tengo más puntos de la MMR Que la main, porque he bajado Otra vez Soy una mierda ahí otra vez Son las 11 de la noche Y aquí estoy grabando Con mi pijamita Así que aquí estamos por Tercera victoria Ay, tercera victoria Primera victoria Y bueno, los perros Mis perros se debran dedo Segunda ranquete equipo A ver Vale Interesante Aprovecho Los episodios Del principio de esta serie Para comentaros un poco al día Los que sois de Youtube Bueno Y los que sois de Twitch Los que sois de Twitch Y también me veis por Youtube Que voy a intentar También Ser didáctico en esta serie O Sacar una serie Más adelante El porqué de muchas cosas Es decir El motivo por el cual Hago las cosas Es decir Aquí he hecho fake Pues porque Mejor porque El tío hacía challenge Entonces me la va a pasar Tengo tiempo No sé qué Cosas sí que yo creo Que os pueden ser útiles Pues nice Y yo creo que lo adecuado Va a ser Subir 3 rankings Máximo Dependiendo Yo creo que Dependerá del tiempo Es decir Si yo consigo que se rindan En 2 minutos Pues En vez de 3 rankings Son 4 Va a depender también Del tiempo Yo que sé Si se rinden Pues me juego partidas O 3 Y se rinden las 3 Y dura 5 minutos El vídeo Pues quizá no Testongs A mí cuando Empecé A tener problemas Para ganar Es decir Que me tocaban ahí Gente ya 3 hard Fue en Grand Champions Hasta Grand Champions No tuvo problemas La verdad O si no Ponemos a serie Y lo ha tocado Grand Champions Sin perder Y ya está Pogodito Este partido Va a ser largo Fez Te va a tocar editar Viño viño Porque voy 3-2 En una placement Te imagines Que pierdo las placements Me he cortado huevos No voy a llegar ¿No? Ah sí Ahí es Collejón Y para adentrón Prendete Fenómeno Ahí está Mucha gracia Segunda partida Más o menos 10 minutos jugando No está mal Tercera partida Perfecto Me gusta empezar bien Mira como huele a tu Oye esto Esto es platino ya Espérate a cuidar A ver sus cositas ya Coño Que me ha matado ¿Ves? Ahí He mirado de izquierda ¿Por qué? La manera de pensar Que tengo chat ahí Estoy grabando ¿no? Eso sí que puedo Bueno A ver si estoy grabando Me he cagado Es que bueno es mi compañero Espérate a cuidar Let's go Ay que te he metido Un collejón Venga Pues rapidita la partida Para compensar la segunda Let's go Cuarta partida Con fuego ¿Eh? No se juega con fuego He visto que era en platino 2 O platino 3 Platino más alto No sé cuál es Ahora no me acuerdo Hostias El 3 creo que es Así que si gane Yo creo que este Me van a poner en diamante Más o menos O contra diamantes O sea pues Muy fácil subir No se ganan las face men Entonces La gente nueva que empieza a jugar Yo pienso Deben perder Todas las face men ¿No? Uy a pinch Mirad Se hacen sus cositas aquí Uno que empieza a jugar No huele ni una Imposible Ay que tirito Esta es mía Quita Quita Stop playing alone Ok Muy bad Marca No han marcado ¿Eh? El chaval se ha puesto a inscribir Te imaginas que me atrevea Hay que ser buena onda Yo dejo jugar Yo soy buena onda No huele Pequeñín Van fuego Normal que no quieran jugar con el fuego Si es que Es que es un borde de mierda Este chaval Se va a chaseo una Ya me escribe En posición voy Te la paso Te la paso Remata fuego Maquinón Te la dejo Hostia puta Bueno Fuego maquinón Te voy a bachasear Vamos lo que no está escrito Aquí hacen sus cositas Vale 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 Para adentro Para adentro Vale vamos A ver que rango eran Hombre Ya estamos de mi amante Ojo cuidado Ole ole Los caracoles A ver Que rango nos van a poner Contra gobo Ojalá pudiera solo Jugar con gente de play Contra gente de play Porque es que de verdad Eso no escriben Vale Interesante cuanto menos Mi compañero está AFK Pues empezamos ganando Ah pues ya no está AFK Vale y mi objetivo Es de esta partida Estando 2-0 Es que marque a mi compañero Solo Aunque lo veo difícil Tiene complicaciones Ojo Me he callado la boca Oh chicos Venga El karma Me venía a pegar Un ostión ¿Quién ha sido? No me acuerdo ¿Quién ha sido? Ojo ¿Equipo? Coño Ha sido ese El FNK Ha sido el del FNK Que te he visto Ha sido el del FNK Ven aquí Toma Ostión Comperte Confío en mi compi Claro que sí Como para no confiar Nice shot Espérate que se es el FNK Antes Ven aquí Ostia que me he equivocado Este no era Venga Venga Que humillación Espérate que capture Esta humillación Tú A ver ¿Qué rango nos ponen? Después de las 10 placements Después de las 10 placements Nos ponen en ¿Qué regalo? Pues no En maquinón Creo que no Diamante ¿Diamante qué? Ascenso Diamante 2 Y visión 4 Bueno yo creo que 2 rankets 3 rankets Por vídeo Va a estar de puta madre Espero que os haya gustado el vídeo 5 rankets Diamante A partir de aquí Voy a intentar Más o menos explicar El porqué de las cosas Porque yo creo que es un rango Ya de que la gente Te sabe volver más o menos O si no Quizá me espero a Champion A mí me espero De aquí dos episodios A darle like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Chaves Os quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!